En este momento se encuentra registrando fuerte incendio en la recicladora que se ubica en la brecha calle 23, donde los bomberos voluntarios y municipales se encuentran trabajando de manera coordinada para tratar de apagar las llamas. De momento ni la policía ni los bomberos saben las causas que lo provocaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.